Nació para mi amor, Susana, para mi cariño y mi corazón, te amo, te amo, te amo. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos, el amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea mal. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar, oyendo una canción. El amor es rezar, poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una gota con sabor a miel, es una lluvia con el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea mal, es algo entre tú y yo. El amor es llorar, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar, oyendo una canción, el amor es rezar, poniendo el corazón. Es perdonarme tú, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Esa es la esencia del amor. El perdón. Nada más de ser el amor. Muy importante. Cambio, baby. Ábrelo, baby. Estoy enamorada de esto. Quiero el italiano. Bueno, sí. Ok.